Telefoco presenta Festival Internacional de Cortometrajes Schmidt, San José 2013. Los mejores cortos del mundo, presentándose simultáneamente en 8 ciudades en 4 continentes. Junto a los mejores cortos nacionales en la competencia Made in Costa Rica. Del 2 al 6 de octubre en el Cine Magal. Entradas 3.000 colones, una fusión, 5.000 un día y 15.000 todo el festival. Preventa en, apoyan, patrocinan, colaboran. Organiza telefoco.com Gracias por ver el video.